¡Buenos días! Nos encontramos en las Cervas de Río Hondo, en Santiago del Estero, Argentina. Aquí estamos en las aguas termales y ahora vamos a presentarnos al dueño de todo esto y me va a contar un poquito qué podemos hacer aquí, venir con la familia, es un lugar interesante para visitar. Y aquí queremos hablarte, ¿eh? El señor Lechuga Ombides. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola, mira, ¿podría decirle a todos los televidentes qué podemos encontrar en este lugar tan víctido? Bueno, esto es mío, hace tres meses que lo tengo, porque es de verano para toda la familia, para niños. Pero lo más importante es que aquí también vienen artistas como Javi Ombides, el español, el divino profesor. Bueno, yo creo que lo tenemos. No lo molestes, pero estamos en vacaciones. Bueno, pues acompáñenme. Bueno, gracias. ¡Javi Ombides! ¡Javi Ombides! ¡Hola! ¡Buenos días, Javi! Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te quedo con el estero? ¿Puedo hacer una puntita? Muy raro. Mira, ¿qué se encuentra haciendo aquí? ¿Está de vacaciones? ¿Está de espectáculo? Sí, es verdad, Viño, estanteo al estero a tener un show a hacer y vamos a seguir trabajando después de todo lo que pasé en el estero de Río Ombra. Está muy lindo, tía. ¡Interesante, interesante! Algo tranquilo, nada más. Algo muy tranquilo. ¿Y piensa que hace mucho tiempo? Y una semana más, más o menos. No quiero hacer nada malo aquí en el estero de Río Ombra. ¡Toni! ¿Podrían tenernos? ¡Gami! ¡Me puede ser un autónomo, por favor! ¿Usted quiere ver algo interesante en este momento? Sí, por favor. ¡Gami, Gami! ¿Ves? Esta es algo muy interesante. ¡Impresionante! ¿Qué pasa? ¿Por qué me has hecho gospin? Javi, quédate quieto Mira lo que va a pasar en este moneta Habla en japonés ¿Malo? No, yo que mismo Fuérmete Madre mía, javi Fuérmete Guau, pero como he hecho todo esto? ¡Calla! ¡Muérdete! ¡No, no!